Muy buenas a todos, soy Venga, bienvenidos al canal de Vajota. Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, que de verdad se agradecen mucho el apoyo a esta función. Y vamos a ir con más partidos de esta jornada de semana que tenemos, jornada 15. Lo tengo que traer así, en esta pantallita, temas de copyright, no puedo hacer nada, incluso a veces es imposible de evitarlo y me cae alguna notificación. Es lo que hay. Los que me pidan que lo haga más grande la pantalla del partido, imposible. Imposible, os lo digo ya, así, pero imposible. Vamos a ver el partido de Chivas-Tijuana, a ver qué tal Chivas, con la era post-Leaño, de momento una victoria. Y vamos a ver qué tal ante Tijuana, que Tijuana, pues bueno, ha tenido tramos buenos, porque ha tenido tramos buenos en la temporada, pero muy irregular, muy, muy irregular. Sobre todo, muy fallo a veces Facundo Ferreira, de cara a portería y demás. Conteciros ya sí que de a poco se va acoplando más a lo que es la Liga MX y está haciendo… ¡Qué parador ahí! Y está haciendo grandes partidos ahora. Muy de a poco, ¿vale? Muy de a poco Tijuana, porque tiene jugadores interesantes, como también está Marcel Ruiz, que ha hecho muy buena temporada en general. Isael Domínguez también está, o sea… ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gol! ¡Uy! ¡Qué gol! ¡Me parece que es autogol de Irán! ¡Míralo! ¡Autogol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Autogol, autogol! ¡Gooooool! ¡Ay, madre mía, Irán Bier! ¡Ay, madre mía, Irán Bier! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que se adelanta Tijuana 0-1! ¡Ay, se adelanta Tijuana 0-1! ¡Ay, madre mía, Irán Bier! ¡Intentaba! Pero le da tiempo a reaccionar, ¿no? De otra manera, ¿verdad? ¿Verdad? Parece que le daba tiempo a reaccionar para… para hacer algo más, ¿no? No, no, no… O sea, no entiendo lo de Irán Bier ahí. Porque no entendía cómo había… O sea, había… ¿Qué ha pasado ahí? No, incredulidad ahí… Pues se está doliendo, ¿eh? … en el rostro… Sí, Loroja… … pero sí se quedó pasmado… ¡Uy, boh! ¡Uy, boh! ¡Uy, boh! ¡Vaya pelotazo, chaval! ¡Uf! … cómo cae la anotación. ¡Vaya pelotazo de Loroja! ¡Puah! … dejándose del rostro… ¡Vaya pelotazo, chaval! … está manejando la pelota Cholos con Misael Domínguez… … a los vecinos… … Joaquín aguantó Altiva Sepulcro… ¡Vale, qué bien ahí! … la pelota viene Montesinos… ¡Uf! Buen intento, buen intento de Montesinos… … se va desviado… … buen intento ahí de Montesinos… … Félix Los Solos… ¡Vale, vale, 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 vale! … Joaquín Montesinos… … buen intento… … va por él Lissandro López… … Angulo no se animó a intentar el mano a mano… … toca la pelota atrás… … ¿Vale? … ahí va… … muy mordido… … muy mordido, muy mordido… … buen intento ahí, ¿sabes? … por probar al portero… … pero… … difícil, difícil… … difícil, con ese disparo ahí, como digo, tan mordido… … era difícil… … que por cierto, aquí el portero ha intentado buscar el despeje directamente… … creo que podía haber blocado, ¿eh? … 55… … creo que podía haber blocado, en vez de haber intentado despejarla… … a primer palo, rechaza bien la defensa de Los Cholos… … los porteros de hoy en día tienen mucho la manía de despejar… … el Pérez recortó para adentro, sacó balazo, que tapa la defensa… … ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! ¡Tanto rebote! ¡Qué golazo! … yo digo, ¡cuánto rebote! ¡Por Dios! … ¡Por Dios! ¡Qué golazo, ¿no? … ah, está cortado, chicos, está cortado, chicos… … está cortado, chicos, no vais a ver de quién… … ahora, de Canelo… … ¡Qué golazo de Angulo, eh! ¡Oh! ¡Uno a uno! ¡Qué zurdazo! ¡Qué zurdazo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Félix Fernández, platícame! ¡Vaya golazo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! ¡Vale, empate a uno! Empate a uno, vale, bien, 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 bien… … vale, bien… ¡Uy, qué bueno ahí! ¡Uy, qué bueno ahí! Por cierto, recordad que Alexis Vega estaba expulsado, ¿vale? Se perdía este partido… … Cisneros, centro, al corazón de larga… ¡Rebate! Le ha votado, le ha tenido que votar… … le ha tenido que votar justo cuando ha ido a… ¡Uy! Se ha desenfocado la cámara… … ha desviado Félix Fernández… Menos mal que me he dado cuenta. Menos mal que me he dado cuenta, bendita segunda pantalla. Menos mal que me he dado cuenta. Y después… ¡Míralo! ¡Ay! … con la dificultad que implica por la cancha… … pero ya le iba votando. Es que era difícil enganchar el valor. … donde llega el chicote Calderón con mucha ventaja… Era difícil, era difícil, ¿eh? … pierna derecha por encima… … era difícil. Había buscado el remate de primeras, pero era muy complicado. Pero… … ¿cuántos están calentando ahí abajo? ¿No sé? ¿Cuántos están calentando ahí por parte de… … de Tijuana? Pues si está calentando todo el equipo, ¿no? … al frente, pero el remate se va… Y 1'42 de partida está calentando todo el… … todo el equipo de… de Tijuana. … la llevó Saldívar al área. ¿Por qué no se metió al área Saldívar? ¿Hola? … va por el Jesús Gilberto Orozco Chiquete, que así se ha pedido, ¿eh? No entiendo nada. … remate a la media vuelta… Vale, buena atajada. Un poco… un poco flojo el disparo. … congeló el remate. Un poco flojo el disparo, pero bueno, buen intento. … el disparo… … pero ahí nos dimos cuenta… … iba muy flojo, iba muy flojo… … iba muy… … iba muy flojo el disparo… … al poste… … iba ajustado, pero iba flojo… … claro que iba adentro… … mira, y por eso el grito de portero, portero… … se deja escuchar una muy buena atajada del guacho… … sí, 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 sí… … para tomar en dos tiempos… … ha sido buena la parada, pero… … es eso, ha sido un poquito flojo el chute… … de la que hablo, no… … es la que… … falta… … por parte de Chivas… … los jugadores… … bueno, 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 que se encaran… … bueno, que se encaran… … amarilla los dos y ya está… … claro… … amarilla los dos y ya está… … en posiciones donde quizás pudieran lucir mejor… … para realmente tener verticalidad y mejor orden… … amarilla los dos y ya está… … pero bueno, pero es que aquí… … esto de buscar bronca… … esto de buscar bronca… … es que ganarse una amarilla por tonto… … saben los dos… … de la amarilla esa es por tonto… … ya está… … José… … por Europa fue de uno de los chicos afortunados… … que la llevó… … en algún momento… … que bien… … que bien la conducción… … ¡Oh, qué golazo! 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 ¡Ahí está la carerada! ¡Ahí está lo que hablaba Eric! ¡GOOOOOO! ¡Bueno, qué golazo! ¡Qué buena la conducción de valor! ¡Oh, qué golazo! ¡Vaya zurdazo! ¡Oh! Es que es para verlo una y otra vez… … en tres cuartos del campo… … la conducción se pone en posición de disparo… … ¡Y mete un zurdazo al fondo! ¡Un golazo! ¡Gol! ¡Vemos los resultados! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡O sea, adelante al final Chivas 2 a 1! ¡Le da la vuelta al partido! ¡Le da la vuelta al partido! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Qué bien! ¡Qué bueno, bueno! ¡Bueno la jugada! ¡Ay, qué cagada de Ibarra! ¡Qué cagada de Ibarra! ¡Qué cagada de Ibarra! ¡Qué cagada de Ibarra! ¡Por ahí, eh! ¡Vaya izquierda va a llegar Angulo! ¡La pelota para el colombiano! ¡Se mueve Manotas en el área! ¡Angulo, Bryan! ¡Vale! ¡Qué bien ahí! ¡Uf! ¡Al poste! ¡Le cayó a Angulo, que saca disparo! ¡El balón que se estrella en el travesaño! ¡Sigue peleando por ellas! ¡Vale, falta! ¡Falta en ataque! ¡Falta en ataque! ¡Falta en ataque! ¡Pero cuidado que ese tiro ahí al travesaño! ¡Cuidado, eh! ¡El poste le dijo que no! ¡Tarjeta amarilla de Mauro Manotas! ¡Qué buen disparo, eh! ¡Es un delateral que conocemos ya! ¡Uf! ¡Qué buen disparo, eh! ¡Colombiano saca de la jugada! ¡Qué bien ahí! ¡Manotas sigue! ¡Manotas de pega de zurda! ¡Ay! ¡Recibió la pelota! ¡La contra! ¡No encontró espacio! ¡Casi! ¡Pero no encontró bien el hueco ahí, eh! ¡El disparo! ¡El disparo! ¡Está empezando a terminar! ¡Jugadas importantes el equipo de Xolos! ¡El disparo no ha sido bueno! Pero lo que está diciendo el comentarista, ¡Cholos Tijuana parece que se va acercando con más peligro, eh! ¡De cara a la portería de Chivas! ¡Pero no salieron! ¡El desarrollo del juego! ¡Va la evolución ahí! ¡Uf! ¡Otra! ¡Otra al poste! ¡Otra! ¡Otra que el poste le dice que no! ¡Míralo! ¡Primero le toca al portero y luego al poste! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Tijuana! ¡Vale! ¡Final del partido! ¡Uf! ¡Cómo ha sufrido Chivas! ¡Cómo ha sufrido Chivas! ¡De verdad! ¡Cómo ha sufrido! ¡Pero bueno! ¡Segunda victoria! ¡Poste! ¡Le año! ¡Hay que decirlo! ¡Claro! ¡Dos partidos! ¡Dos victorias sin le año! ¡Así que! ¡Cuidadito Chivas! ¡Si retoma un buen nivel! ¡Cuidado! Bueno chavales! ¡Si os ha gustado el vídeo! ¡Dejad un like! ¡Comentad cómo habéis visto el partido! ¡Cómo le veis a ambos equipos de cara a este tramo final! ¡Ya digo! ¡Y Juana! Parece que ha merecido el empate pero bueno, el fútbol es de merecer. ¡Suscríbete para más contenido! ¡Activa la campanita de notificaciones! ¡Muchas gracias a todos suscriptores! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta otra gente!